Es una acción típica y tradicional de cada Navidad. Cuando se acercan estas fechas, los trabajadores de la UCAM se acercan a recoger su regalo. Esta cesta que bajo esas mascarillas saca una sonrisa en estos tiempos tan complicados. Es un momento que disfrutamos muchísimo durante este año, ya que se suceden muchos encuentros entre compañeros de toda la universidad. Hemos crecido muchísimo, somos muchos departamentos, somos muchísima gente y el venir aquí a recoger la cesta de Navidad, te cruzas con compañeros, que a lo mejor en el día a día es más complicado poder dialogar con ellos y la verdad es que es un momento muy bonito de encuentro. Vienen con mucha ilusión, muy contentos, porque son tiempos complicados y un pequeño regalo, una pequeña muestra de gratitud les llena el corazón, les hace sentirse felices. Lo disfruta quien lo recibe y quien lo reparte, porque además con este gesto se ayuda al comercio tradicional, a los negocios de proximidad que tanto están sufriendo la crisis derivada del coronavirus. Productos de la región para apostar por la pequeña economía del comercio local, así no solo por esta parte, sino también para evitar una contaminación mayor por el tema del transporte, ya que es un comercio de la propia región para autoestecimiento propio. Una iniciativa que parte de una propuesta del Papa Francisco. Con su encíclica, la cíclica Laudato Si, en la que nos invita a apostar por productos locales, específicamente nosotros que somos de la región de Murcia, pues nos gustó muchísimo esta propuesta del Papa, porque además los productos de la región son muy buenos, son de alta calidad y hemos apostado por empresas que son empresas familiares, de manera que colaboramos con las economías locales. Productos además con un especial significado. Murciatones que hacen nuestras queridas concesionistas franciscanas, subiendo a la Fuensanta, y estos panetones son muy especiales porque mientras estas religiosas lo han ido preparando, los han ido horneando, pues iban rezando por cada persona que iba a recibir este dulce, este murciatone. 1.800 personas, entre trabajadores y profesores de la UCAM, junto a empleados de los colegios de la Fundación Alma Mater, recibirán este año su cesta de Navidad.